Y para cenar. Bueno, tú no. Como vuelves a decir que no, pues callete con una oreja. Bueno, pues yo me voy a presentar, pero le voy a decir mi nombre. Como nadie dice mi nombre, bueno, alguien puede presentarse mi nombre. Pero mi nombre, lo que mi nombre en sí, curioso, dicho de ahí dentro, es serbioso. Qué pesada. Yo me llamo Cristina. Yo me llamo Cristina, pero todos la llamamos Cris. Con todos ustedes, la incomparable, la inigualable, la impresionante y la, sobre todo, sobre todo, la impresentable más. Oye, aplausos. Oye, pero aquí es el padre. Un poco. Ya te irán conociendo. Qué mala. Vale, vale. Yo voy a acabar con el de los ojos. Y juntas, pero no revueltas, somos Cris. Bueno, pues lo que vamos a contar hoy es contar un poco. ¡Sí! ¡Hala, qué bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien. Pero no un cuento cualquiera. ¡Un cuento de Navidad! ¡Bien! Un cuento de Navidad cualquiera. Un cuento de Navidad cualquiera. ¡Bien! Los de Navidad son felices, ¿no? No, no, no. ¡Claro, no! Y antes de empezar a contar el cuento... ...de Navidad, por ejemplo. ¿Pero eso no le ha habido? Ah, sí. No, de las que pudiera. Las que pudiera. Bueno, pero antes de empezar el cuento, una persona que se pone con la vaga cuando le dices algo para que se fastidie, ¡os vamos a presentar a ti! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Ya oliva! ¡Está soltera, chicas! ¡Está soltera, soltera! ¿Y el tres? No, no, no. Bueno, yo no digo nada, porque si no es suave. Bueno, pues el cuento que vamos a contar se titula... El muñeco de nieve. ¡Vamos! 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 En una granja vivía un granjero. Su granja estaba situada a las afueras de la ciudad, evidentemente en toda la granja.